Queremos ser más tu gloria Señor Porque no le dice así como un día Moisés le dijo al Señor Señor muéstrame tu gloria Señor queremos ver tu mano obrando en nuestras vidas Queremos ver Señor tu mano obrando en cada corazón en este lugar Señor Porque no fue en mano lo que tu hiciste en aquella cruz No fue de balde Señor esa sangre derramada en la cruz Jesucristo reinas con poder Soberano victorioso de él Ni la muerte pudo detener Tu poder para mi ser Ni la muerte pudo detener Tu poder para mi ser Ni la muerte pudo detener Soberano victorioso de él Ni la muerte pudo detener Tu poder para mi ser No es imposible 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 Que no se imposible No es imposible ¡Suscríbete al canal! Tú ya eres Todavía es señor inicia Todo es Todo es lo que no es posible Yo no es posible Todavía es posible Todavía es señor en sí Todo es lo que no es posible Yo no es posible Yo no es posible Todavía es posible Todavía es posible Todavía es posible ¡Gracias! ¡Gracias!